Vecinos de la colonia San Luis Chuburná y alrededores recibieron con porras y pancartas al candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, al gobierno del Estado, Mauricio Saúl Rivero, a quien le manifestaron su total respaldo. Vamos con todo y un equipo, somos la fórmula de la experiencia, seguimos avanzando, si nos mantenemos unidos, nuestra institución es fuerte gracias a la labor que hacen todos los sectores, porque al final todos buscamos lo mismo, que nuestras familias estén seguras, afirmó el candidato. En la caminata estuvieron las candidatas del Partido Verde por el Distrito Cuarto Federal, Maritón y Gasque, y del PRI por el cuarto local, Paola Mújica Quiroz.